En cada mañana Dios nos da su misericordia Con esperanza y amor sus promesas a confiar Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Nos está guiando sueños en vuelo Él es el camino en su gracia nuestro destino Era la lucha y honor su luz nos da valor La camina buscó fervor en su paz a el escandor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Nos está guiando sueños en vuelo Él es el camino en su gracia nuestro destino Cristo a nuestro lado para nos detendrá En su amor confianza se alzará Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Nos está guiando sueños en vuelo Él es el camino en su gracia nuestro destino Con Cristo a nuestro lado Con Cristo a nuestro lado nada nos detendrá En su amor confianza se alzará Sueños en vuelo Él es el camino en su gracia nuestro destino Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Sueños en vuelo con Dios al manto de amor Gracias por ver el video.